El Jardín Botánico José Celestino Mutis en Bogotá se vistió por primera vez con más de 8.000 especies de tulipanes que llegaron de Holanda. Con sus llamativos y variados colores, los tulipanes sorprendieron a los visitantes del Centro de Investigación, cuyo rigor científico hace énfasis en ecosistemas altoandinos que contribuyen a la conservación de la flora y de la sostenibilidad ambiental. La exposición impacta por sus 150 especies e innumerables híbridos conseguidos a través de su mejoramiento genético. La muestra estuvo acompañada de conferencias, talleres, recorridos guiados y actos culturales para que los visitantes conocieran más sobre esta flor, símbolo de la cultura holandesa. Con información e imágenes de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.